El tema del bibliográfico de hoy es alternativas del tratamiento farmacológico en vejiga neurogénica. Los presentadores vamos a ser Agustina Oliva, que es el residente de cuarto año, Diego Gallegos, becario de primer año, Cristal de Lorenzi, becaria de urología de los dos, de segundo año, y la coordinadora de todos, la doctora Edunar Mechea. Bueno, vamos a empezar con dos casos mínimos disparadores el día de hoy. El primero es un varón de 17 años con diagnóstico de mielomeningocele y vejiga neurogénica congénita con válvula de derivación ventrículo peritoneal colocada en el primer mes de vida. Tiene antecedentes de múltiples infecciones urinarias en la infancia. Tiene también un santillograma normal y una cisturetrografía a los cuatro años sin reflujo. Este paciente se le realizó inyección de Botox a los 12 y a los 14 años. Lo que vemos en la tabla es la historia aerodinámica, digamos, del paciente, donde a los 12 años tenía una capacidad de 150 mililitros con mala acomodación y 60 de presión de fin de llenado, donde se le decidió inyectar, como les comenté, toxina botulínica. Con esto mejoró su capacidad a 300, mejorando un poco la acomodación y mejorando las presiones. A los 14 años se realiza una nueva con 250 mililitros de capacidad, con mala acomodación, con tracciones no inhibidas también y la misma presión. Con esto se inyecta nuevamente toxina botulínica, mejorando así la capacidad. Actualmente el paciente se hace cateterismo cada cuatro horas y toma también oxibutinina. En la siguiente podemos ver los últimos dos estudios urodinámicos, donde ese fue a los 16 años, una capacidad de 230, con una presión de 50 y mala acomodación y se repitió este estudio al año siguiente con 200 de capacidad, 40 de presión y con regular también acomodación. Al principio es buena y después empeora marcadamente. Y después tenemos un segundo caso, pasa si querés una más, que esta es una mujer, también mielomeningocele, vejiga neurogénica de 11 años y también con válvula de derivación ventrículo peritoneal. Ella tiene un centelograma a los 11 años, que es normal, con una función relativa de 48 y 52. Se hace cateterismo también cada cuatro horas, toma oxibutinina y está en profilaxis antibiótica. Este es el estudio urodinámico que se realizó con 11 años, tiene una capacidad total de 310 mililitros, para un valor normal o esperado de 360, una presión de 40, tiene regular acomodación, también la presencia de contracciones no inhibidas. Y también es una cisto de urodinamia, por lo cual abajo vemos una vejiga de paredes irregulares, diverticular. La paciente presentó pérdidas a los 210 mililitros, se realizó con presión uretral y ahí se logró llenar hasta los 310. Después, si les parece, después de discutir los artículos, podemos volver a los casos clínicos. El primer artículo se titula Eficacia y seguridad del MIRA-VEGRON para el tratamiento de vejiga neurogénica en pacientes con espina bífida. Este artículo fue publicado en noviembre del 2018 y realizado en Corea. Bueno, en este trabajo, como introducción, recordamos que se trata que la mayoría de los niños con espina bífida lo que presentan son trastornos neurológicos con alteración secundaria a esto del control de fínteres y que puede llevar a causar daño renal. Hay una primera línea de tratamiento conocida al momento, que es el tratamiento con antimuscarínicos, pero es conocido también que tiene bastantes efectos adversos y lo que genera poca adherencia de los pacientes. Ellos proponen, o recuerdan, que una alternativa a esto es el MIRA-VEGRON y que es un agonista beta 3, está aprobado para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, pero en la población adulta. Está poco estudiado en vejiga neurogénica y muy poco en pediatría. Así que el objetivo de ese trabajo fue evaluar la eficacia y la seguridad para el tratamiento de vejiga neurogénica en los pacientes con espina bífida. En cuanto a los materiales y métodos que utilizaron, este estudio se llevó a cabo en julio de 2015 hasta diciembre de 2018, donde se incluyeron pacientes menores de 18 años con espina de bífida que sean capaces en ese momento de tomar una pastilla. Se excluyeron aquellos que hayan tenido una inyección de toxina botulínica previa o que hayan sido operados previamente. En total se incluyeron 66 pacientes con vejiga neurogénica que fueron tratados con miravegrón por al menos 6 semanas con una dosis de 50 miligramos una vez por día. La información que se evaluó de estos pacientes de forma retrospectiva fueron los datos demográficos, los tratamientos que recibieron previamente y una cisturetrografía y una urodinamia antes y una después del tratamiento. Todos los pacientes que se incluyeron en el estudio habían recibido antes otro tipo de tratamiento, por ejemplo, oxibutinina, solifenocina u otros. Y en caso de que no tuvieran respuesta se les indicaba miravegrón. De estos pacientes se dieron en dos grupos. El grupo 1 fueron aquellos que recibieron un tratamiento combinado, es decir, el miravegrón se agregó al tratamiento instaurado previamente y el grupo 2 tenían un tratamiento antimuscarínico que tenía regular respuesta, entonces se suspendió ese y se agregó el miravegrón. El estudio hidrodinámico fue realizado con la fórmula EDADMOS 1x30 y fue realizado e interpretado por las mismas personas. El 71% de todos estos pacientes, o sea, 47, realizaban cateterismo previo a iniciar el tratamiento y la eficacia se tomó solamente como cura completa, o sea, se costó el tiempo. Después le dieron en tres categorías, mejoría cuando redujo el 90% de los episodios, mejoría parcial entre el 50 y el 90 y fracaso menos del 50. Y cuando los que tenían cateterismo como incontinencia de cualquiera sea entre estos cateterismos. Bueno, dentro de los resultados, 66 pacientes, es decir, 42 niños y 24 niños se incluyeron en el estudio, todos estos tenían vígida neurogénica. Todos fueron tratados con miravegrón, como dijo Abus, el estudio duró seis semanas. La edad media del inicio del miravegrón fue a los 11 años, con un rango entre los 7 y los 14 años. La duración media del tratamiento con miravegrón, post estudio urodinámico, fue de 10 meses, con un rango igual de entre 5 y 6 meses. Dentro de los resultados, acá se describe en una tabla donde están las características de los pacientes que se estudiaron. Lo más importante parece ser el tipo de lesión espinal que tenían. Pasa, si quieres. Bueno, dentro de los resultados urodinámicos, el autor describe que la acomodación aumentó significativamente, las contracciones no inhibidas en cambio depreciaron significativamente en el grupo 1, es decir, en el grupo que se asoció al violón de Muscarini con los de miravegrón. Sin embargo, para el grupo 2, la frecuencia de las contracciones no inhibidas fueron decreciendo, pero no fue un cambio significativo. Además, el autor refiere que en los dos grupos se dio un aumento de la capacidad sistométrica médica. La frecuencia de reflujo fue decreciendo en ambos grupos y tampoco fue un cambio significativo. Y dentro de los resultados clínicos, la eficacia del miravegrón se definió como el alivio de la incontinencia de todo el grupo. 62 de 66 pacientes, es decir, el 93% tenían incontinencia en el momento del inicio del estudio. post-tratamiento, 23 pacientes, es decir, el 37% refirió a sequedad completa. 11 pacientes, es decir, el 17%, refirió a una reducción de los episodios de incontinencia en más del 90% de los episodios. Y 16 pacientes, es decir, el 25%, refirió a reducción de los episodios de incontinencia entre el 50 y el 89% de los episodios. Y el fracaso se identificó en 12 pacientes. Es decir, que disminuyeron los episodios de incontinencia en el menos de los episodios. 6 de 66 pacientes, es decir, el 9.1%, presentaron o describieron efectos secundarios como son este tenimiento, cefalea y la tensión arterial. Acá en el cuadrito se puede ver los dos grupos comparándolos. Y se puede ver, por ejemplo, la capacidad sistométrica media que en el grupo asociado al mirabelón antimuscarínico fue de 242 y subió a 333, mientras que en el grupo 2 subió a 300. El compliance, es importante ver cómo mejoró de 10 a 32 en el grupo 1 y en el grupo 2 de 8.7 a 20. Así fueron cambios importantes. con respecto a la discusión de una mejora significativa con respecto a los datos clínicos y urodinámicos como comentó recién Diego y también aseguran que es el primer estudio en donde se mide la eficacia y la seguridad del mirabelón en pacientes pediátricos con vejía neurogénica utilizando los parámetros urodinámicos. Y frente a estos parámetros urodinámicos demostraron la mejoría tanto de la capacidad como la acomodación tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. Es bien conocido que los antismuscarínicos son la primera línea de tratamiento pero lo que ellos exponen es que hay una mala adherencia a este tratamiento y lo aducen a sus efectos secundarios. Exponen que hubo uno de los últimos metanálisis el 40% de los pacientes que requieren tratamiento antismuscarínico con cateterismo interrumpen el tratamiento por estos efectos adversos. Entonces también lo que hablan es de los efectos adversos del mirabelón dice que hay estudios que hablan de esto pero son siempre en pacientes adultos en hiperactividad vesical y solamente hay un estudio pediátrico en la población pediátrica que es el siguiente pero estaba destinada al tratamiento de la incontinencia urinaria. En este estudio fueron un total de 58 pacientes con una edad media de 10 años que notaron una mejoría en la continencia y en el aumento de la capacidad vesical informaron efectos secundarios leves como cólicos abdominal constipación y visión borrosa y el 5% de todos estos pacientes interrumpieron el tratamiento y se debió por efectos adversos como faringitis náuseas y cambios de comportamiento que ellos en este estudio no reportaron estos efectos adversos. Bueno nuevamente hablan de que sí encontraron una diferencia en la capacidad y en la acomodación con respecto al miravegrón en todos estos pacientes con respecto a la capacidad el grupo 1 encontraron diferencias más pronunciadas en los valores que en el grupo 2 pero esto no fue estadísticamente significativo y con respecto a la acomodación en el grupo 2 mostró también diferencias en los números pero no fue tampoco estadísticamente significativo con respecto al grupo 2. Sí encontraron como había dicho recién Diego una disminución significativa en las contracciones no inhibidas en el grupo 1 entonces frente a esto habla de que este estudio demuestra que no tienen un efecto sinérgico por más que en la teoría tengan diferentes mecanismos de acción y por esto se potenciarían ellos no encontraron una diferencia significativa con esta sinergia y con respecto a los efectos adversos el más frecuente que documentaron fue la constipación no encontraron efectos secundarios graves y solamente en un paciente documentaron una hipertensión que se dio ante la suspensión del mirave gran las principales limitaciones que encontraron en este estudio es que el diseño es un estudio retrospectivo y el tamaño muestral es pequeño además ellos aseguran que es una opción terapéutica para los pacientes en la población pediátrica con vejiga neurogénica pero alientan a que se realicen estudios prospectivos aleatorizados para demostrar la eficacia y la seguridad del miravegrón y por otro lado también otro limitante que encuentran en el miravegrón es que al ser una pastilla que no puede ni dividirse ni triturarse ni nada también limitaría en pediatría la utilización y con respecto al jarabe todavía se encuentran en fase de ensayo clínico a modo de conclusión este estudio apoya el miravegrón como una opción de tratamiento alternativo ya que mejoró los parámetros urodinámicos en pacientes con vejiga neurogénica y los parámetros clínicos también y alienta nuevamente la realización de estudios prospectivos del miravegrón bien el siguiente artículo a comentar primero vamos a realizar el checklist que es si el título es acorde al tema del estudio así es si fue publicado en una plataforma validada también es correcto cuál es el objetivo al leer el artículo y la respuesta es la C conocer las diferentes opciones terapéuticas las siguientes dos no aplican y el estudio fue un doblecido y el autorizado la respuesta es que no y si los resultados fueron significativos la respuesta es que sí el título del siguiente artículo es experiencia con inyección endoscópica de toxina botulínica para el tratamiento de vejiga neurogénica congénita en un solo centro fue publicado en el journal of pediatric urology en el año 2013 la introducción también hace referencia a lo mencionado previamente en los pacientes con vejiga neurogénica congénita es una entidad que se asocia al daño del sistema urinario y los factores a tener en cuenta son el mal vaciamiento vesical y las presiones vesicales elevadas los tratamientos de primera línea que mencionamos anteriormente como el tratamiento antihuscarínico y el cateterismo cuando no funcionan una opción es la ampliación vesical y comenzaron a hacerse a ganarse terreno las inyecciones intravesicales con toxina botulínica aproximadamente en el año 2002 y desde entonces también ganó popularidad en la pediatría con bajos efectos adversos y demostrando seguridad el objetivo de ese trabajo fue evaluar el efecto de la toxina botulínica así como también valorar la dosis ideal el número de inyecciones y el grupo de pacientes ideal en los cuales se podría evitar el manejo quirúrgico se incluyeron 17 pacientes con vejiga neurogénica secundaria espina bífida a quienes se les ofreció el tratamiento con inyección de toxina botulínica y fue realizado durante un periodo de cuatro años la inyección se realizó bajo anestesia general con un cistoscopio de 9.5 con canal de trabajo con una unidad de 10 unidades con una dosis perdón de 10 unidades por kilo con un máximo de 300 unidades la información que fue recabada de estos pacientes fueron los datos demográficos el número o la presencia de inyecciones previa y la dosis que se empleó en cada uno de ellos se realizó un seguimiento mínimo de 12 semanas con ecografía o sea a las 12 semanas perdón con ecografía renal con un estudio urodinámico posterior a este tratamiento y se realizó un interrogatorio estandarizado para detectar los efectos adversos del tratamiento dentro de los resultados se realizaron 43 sesiones de inyección de toxina motulínica en 17 pacientes las inyecciones se realizaron cada 6 meses independientemente de la respuesta de la vagina hacia las mismas se realizó en promedio de 2.5 inyecciones por cada paciente dentro del estudio la edad media de la primera inyección fue a los 10 años con una mediana de 12 y rangos entre los 3 y los 17 las indicaciones para inyección de toxina motulínica fueron en 10 pacientes incontinencia urinaria en 3 intolerancia a los antimuscarínicos en 2 el deterioro del tránsito urinario superior en 1 la obtención nacional y en 1 la mala acomodación física dentro de los otros resultados después de la primera inyección al inyectar un promedio de 245 unidades internacionales de toxina media con rango entre 200 y 200 unidades internacionales dentro de los primeros parámetros de los parámetros de los dinámicos fueron mejorando entre estos la capacidad sistométrica media de reducción de la edad la distensibilidad del cursor el volumen de la vejiga en el momento de la contracción del cursor el volumen de la vejiga o la capacidad de la velocidad el uso de anticolinérgicos que se produjo en el 48% hasta el 50% después de la primera inyección después de las inyecciones subsecuentes que se produjo inclusive hasta el 50% se habló que hubo resolución de los síntomas en 7 pacientes es decir en un 53% y mejoría de los síntomas en 10 pacientes es decir en un 53% en 14 niños se evitó la ampliación vesical y las tasas de satisfacción de los resultados fueron favorables en 12 de 7 entonces bueno se escucha mejor o se escucha mejor bueno se escucha mejor bueno en ningún caso hubo en ningún caso hubo deteriorado de transordinario superior absorción sistémica u otras comunicaciones bueno dentro de la discusión el uso de botox en vejiga neurogénica fue descrito en el 2000 como lo dijo August en el primer estudio concluyeron que el botox es eficaz para el tratamiento de vejiga neurogénica con mejoría de los parámetros subordinámicos lo que llevó a recomendarlo como tratamiento de segunda línea ante el fracaso de los últimos carínicos y el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de los cambios de la dosis de la inyección intra de la toxina botulínica y las inyecciones múltiples y evitar la infección visita ellos como principal hallazgo encontraron y a poco lograron la evidencia de que la toxina botulínica es efectiva como alternativa para pacientes con vejiga neurogénica que trasladaron al tratamiento de primera línea es decir antimuscarínicos y cateterinos intermitentes otras partes de la discusión hablaron de que se pudo demostrar se pudo demostrar que la inyección de la toxina botulínica produce un aumento de la capacidad vesical y una diminución de la presión microvesical asociado a la respuesta clínica favorable es decir tres meses después de la primera infección es importante destacar que el grupo de estudios fue conformado por pacientes candidatos a la presión vesical es decir que tenían ya un grado de fibrosis en la pared vesical dentro de otros estudios que hablan en la conclusión hablan de los estudios de Cruz y de Chen informaron diferencias clínicas relevantes entre cuando se indicaba 200 de los 300 unidades y detectaron que en resultados inferiores cuando hay dosis menores de inyección de la toxina botulínica y además se detectó en administraciones sucesivas mejoría de los parámetros que concuerdan con los informes que indican que estos podrían llegar a disminuir la fibrosis vesical bueno con respecto a la dosis habla que la dosis en realidad es empírica y la dosis utilizadas en los estudios en pacientes pediátricos con vejiga neurogénica es más alta que la dosis efectiva máxima recomendada actualmente para los pacientes adultos en el último estudio aleatorizado en adultos la dosis máxima recomendada fue de 200 unidades que es un equilibrio entre la seguridad y la eficacia pero no son pacientes comparables ya que son pacientes adultos con otra patología con disfunción neuropática adquirida y enfermedad neurológica evolutiva y las estrategias y el manejo de estos pacientes son completamente diferentes a pacientes con vejiga neurogénica por miro meningocelio ellos en los estudios hablan de como evento adverso que el paciente esté en cateterismo intermitente limpio cuando nuestros pacientes cuando llegan a esta situación todos están en cateterismo limpio intermitente y además hablan de otro efecto secundario más común que es el aumento del residuo postmexional que tampoco es evaluable en la población pediátrica la indicación para realizar las inyecciones con toxina autolínica es que en todos estos pacientes que todavía no estén en cateterismo limpio intermitente están dispuestos a iniciar los mismos la preocupación de todas maneras que expresan a largo plazo es la necesidad recurrente de una anestesia general en la población pediátrica y otra preocupación que también hablan es de la pérdida de la eficacia con el tiempo y también hablan de que esto mejoraría transitoriamente retrasando lo inevitable haciendo alusión a la ampliación vesical también hablan del costo beneficio o el costo utilidad de las inyecciones intravesicales con toxina autolínica y que solamente sería para una determinada población de pacientes que solamente van a ser retrasando nuevamente hablan de retrasar lo inevitable como limitaciones del estudio habla también del tamaño muestral que es muy pequeño y el seguimiento que es a corto plazo y los métodos para evaluar la satisfacción también fue por el deseo de continuar las inyecciones y las respuestas a preguntas simples sin un cuestionario estandarizado validado para evaluar la satisfacción del estudio ellos de todas maneras a modo de conclusión hablan que la inyección repetida es una intervención prometedora en un futuro en la pediatría y tiene una mejora significativa tanto en los síntomas como en los parámetros urodinámicos de los pacientes con vejiga neurogénica todavía no está determinada la dosis óptima pero hablan de que un parámetro o una dosis máxima adecuada sería de 300 unidades con una recurrencia de los síntomas en un grupo pequeño de los pacientes Bueno gracias Diego gracias Agus y gracias Cristal hay una parte digo que no se escuchó por el ruido de atrás del quirófano pero bueno la verdad quisimos traer este tema ya que dentro del tratamiento de la vejiga neurogénica como ustedes saben la primera línea de tratamiento es el cateterismo y los antimoscarínicos pero hoy se está hablando también de otras alternativas farmacológicas en el servicio el botox es de tratamiento habitual lo realizamos en una gran cantidad de pacientes y el miravegrón la verdad es un tratamiento que como ustedes saben y está publicado en pediatría es hoy de un uso muy disminuido y hay algunos centros que están realizando trabajos con este tipo de tratamiento no hemos encontrado trabajos prospectivos por eso invitamos a los doctores hoy a Matías González como ustedes lo conocen médico de planta del servicio de urología y él hace la parte funcional y reconstructiva vesical y el doctor Cristian Sager estaba invitado pero está con COVID sí está con fiebre y no puede estar con nosotros hola Mati ¿cómo estás? hola buen día muchas gracias por la invitación buen día a todos la verdad la invitación de Mati era para que nos cuente ellos en adultos utilizan el miravegrón y hoy en pediatría se está utilizando cada vez más y quería quería preguntarte Mati algunas algunas cosas en cuanto a esta meditación todas las publicaciones hablan del uso del miravegrón como segunda línea de tratamiento o sea en aquellos pacientes en cuanto la realización del cateterismo con antismos carínicos el paciente presenta incontinencia o que en los estudios urodinámicos uno encuentra una capacidad disminuida y una muy mala compliance aunque el paciente no pierda ¿cuál es la indicación que ustedes le dan a pacientes con vejiga neurogénica para el miravegrón? ¿primera línea o segunda línea también? No nosotros igual que como lo presentaron los chicos lo dejamos para segunda línea sí hemos visto buenos resultados en la combinación porque tienen algo que se llama sinergismo de potenciación es decir le dan la oxibutinina por ejemplo por un lado que nosotros la usamos poco si económicamente se puede casi la oxibutinina debido a los efectos adversos no la usamos usamos segunda línea de antimus carínicos como son la solifenasina o la darifenasina si no tiene buenos efectos con la segunda línea de antimus carínicos en general más que darle directamente el miravegrón muchas veces las asociamos es decir preferimos dar dos menores dosis como puede ser 5 miligramos de soli y 25 de miravegrón que dosis plena porque sí ahí hemos visto que tiene mayores efectos adversos es verdad que tiene que tomar dos pastillas en lugar de una por ahí en los pediátricos sería conveniente probar con dosis máximas realmente no sé si a partir de qué edad se le puede dar 50 miligramos la dosis máxima de miravegrón en adultos de 50 miligramos no lo sé a qué edad se le puede empezar a darse esa dosis lo que sí hemos visto que la respuesta realmente es muy buena y los efectos adversos cambian mucho ahora todo como ustedes saben esto es muy de manejo de cocina tenés dos pacientes exactamente iguales y uno tiene buena respuesta el miravegrón y otro no y la verdad que no tenemos bien sabido por a qué se debe eso pero nosotros usamos de las dos formas siempre segunda línea sea en forma individual pero si no se le da mucho en asociación con alguna antimuscarina Mati en muchos trabajos por ejemplo habíamos invitado a Christian Sager del Garrahan que ellos tienen publicado un trabajo retrospectivo de 37 pacientes que ellos las indicaciones del miravegrón además de la intolerancia al antimuscarin y la incontinencia entre cateterismo y cateterismo informan la unión del miravegrón posterior a la inyección de botox también o sea paciente que le han inyectado botox que tampoco respondió bueno tercera línea sería de tratamiento con miravegrón alguna vez cualquier medicación anticolinérgica sea bueno no sería un anticolinérgico del miravegrón pero tanto las anticolinérgicas como la beta 3 están se usan mucho ¿por qué? porque por ahí vos le das la solidigenacina y no tiene buenos resultados le indicás le inyectás toxina botulínica y tampoco mejoró totalmente y la asociación entre sería una sumatoria de tratamiento lo usamos un montón cuando le haces toxina botulínica y no tiene los resultados que deseás ahí le agregás algún antipolinico miravegrón y por ahí tenés buenos resultados pero sí sí lo usamos mucho es decir le vuelvo a repetir perdóname le vuelvo a repetir es muy artesanal todo esto lamentablemente no tengo cosas científicas para decirte sí si vos le inyectás toxina después vas a tener que no hay es muy artesanal vos tenés que ir probando la menor cantidad de medicación a los mejores resultados entonces vamos bien le damos un anticolinérgico vemos si anda bien le damos miravegrón vemos si anda bien o los asociamos y le damos toxina y si no anda bien le agregamos un antiposcarínico a un beta 3 lamentablemente es así se apruebe y error todo seguimiento con estudios urodinámicos cada cuánto se lo hacen nosotros en general a los pacientes neurogénicos le hacemos un urodinámico una vez por año siempre y cuando no haya cambios clínicos es decir que no aumente la incontinencia de orina que no aumente la necesidad de cateterismo que no aumente en los espasmos o los reflejos disautonómicos aunque no haya infecciones reiteradas mucho más si son infecciones urinarias altas en ese caso lo acortamos y lo hacemos cada 6 meses la verdad que si clínicamente un paciente no tiene cambio en la incontinencia o en la presencia de infecciones urinarias hacemos un control anual nuestro control anual tiene 3 patas un análisis de sangre para ver la defunción renal un cultivo de orina eso en la parte laboratoria una ecografía para ver que no haya modificación en la uronefrosis y un estudio dinámico no pedimos enteograma renal los adultos no pedimos enteograma renal Hablando de la toxina botulínica nosotros sí tenemos tenemos pacientes que inyectamos y justamente quería ir a este paciente que presentamos como primer caso clínico y ahí quiero también involucrar a Pachi a Juan y a Puideval que es un paciente de 17 años un límite ya entre el adolescente y adulto que la verdad tuvo dos inyecciones previas de Botox y actualmente está continente nunca se infectó pero tiene una capacidad borderline para abajo se hizo dos estudios urodinámicos en el lapso de estos últimos tres meses porque la pandemia no vino en diciembre se hizo uno no me gustó la capacidad vesical con una confianza muy aumentada le volví a repetir el estudio dinámico hace un mes y volvió a dar lo mismo es un paciente de 17 años con una capacidad de 230 250 estamos ante un paciente que no tiene clínica ni de incontinencia ni de infección urinaria indicación de Botox mira Begrón nunca lo usamos una cosita con respecto a lo dinámico ahí los chicos presentaron y hablan siempre de contracción entre unividas si van a hacer una publicación en el año 2005 o 2006 ya no se habla más de CNI se habla de hiperactividad del músculo de intrusor de H entonces eso por ahí si van a presentar con alguien de afuera que no hablen de CNI sino que hablen de hiperactividad del músculo de intrusor y otra corrección con respecto a la presentación no me acuerdo quién de los chicos puso unidades internacionales en la toxina no son comparables las unidades de toxina botulínica o anabotulinum toxin A con las de otras marcas por ejemplo la de Dispor por lo tanto son unidades no son unidades internacionales porque no son comparables entre las diferentes marcas habiendo dicho estas dos cositas hay que ver dos o tres cosas primero si el paciente no tiene clínica hay que ver el tamaño físico que tiene el paciente porque vos me decís 230 centímetros cúbicos y por ahí si son mielos son pacientes muy chiquititos y con 230 centímetros cúbicos también otra cosa que no me acuerdo que si quieren lo podríamos ver es la presión del estudio aerodinámico al final del estudio es una presión que se mantuvo baja durante todo el estudio y empieza a aumentar a más de 50 centímetros de agua bueno eso sí me preocuparía a largo plazo más de 50 centímetros de fin de llenado eso puedo pensar que me va a traer alteración en el árbol de un nivel superior en algún tiempo por lo tanto eso sí yo le empezaría a prestar más atención Bebu querías decir algo Pachi yo quería decir dos cosas creo no se escucha Pachi quería decir dos cosas una es que estos pacientes que les que tienen indicado una ampliación vesical y que se les hace otra cosa y por ejemplo el que dicen que le inyectaron toxina botulínica han mejorado la clínica pero no mejoró los datos urodinámicos en general son chicos que con tal de no operarse mejoran lo básico que están haciendo como el cateterismo intermitente limpio y entonces no mejoran la clínica pero decir que la toxina botulínica tuvo un buen resultado como no hay un cambio en los urodinámicos no me parece prudente lo otro que quería decir alguna frase que dijo Cristal creo es que dijo que estamos repasando estos productos para evitar el tratamiento quirúrgico cuando el tratamiento quirúrgico está indicado lo que necesita es un tratamiento quirúrgico es decir que a cualquier paciente que uno termina ampliando siempre antes pasó por alguna anticolinérgico o similar para lograr lo mismo es decir que el tratamiento quirúrgico en cualquier presentación ustedes van a poder leer que dice dado que ta 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 y no presentó respuesta a tratamientos no invasivos se seleccionaron tantos pacientes para hacer una ampliación vesical es decir que esa frase habría que completarla quizá Cristal que uno dice son elementos que uno puede evitar el tratamiento quirúrgico sin deteriorar la función renal dado que nosotros ya pesquisamos un número más o menos de entre 10 y 20 pacientes son 20 si no somos muy exigentes en la documentación pero más de 10 ya seguro que por haber no querido operarse y usar cualquiera de estas alternativas cuando uno ya dice bueno no hay que operarlo u operarlo porque estas alternativas no funcionaron deterioraron su función renal es decir que hay que tener cuidado sobre todo cuando uno quiere trasladar una medicación que funcione en adultos para hacerla funcionar en chicos porque la biología y la fisiología es bastante diferente entre niños y adultos entonces poner a los chicos en el medio de prueba cuando hay un tratamiento ya con alta quizá morbilidad pero que es efectivo hay que poner bien en la balanza el tema de probar porque después los pacientes sufren su función renal cuando esto no es lo que estaba indicado y después con respecto a una limitante que es la anestesia general bueno un paciente que se hace cateterismo intermitente limpio desde hace muchos años hoy en día con los elementos que tenemos podemos antes de los 18 años inyectar toxina botulínica en el caso de que esté indicada y no hace falta con paciencia con el chico y con otros tratamientos que no tienen que ver con la anestesia ni la sedación uno puede inyectar toxina botulínica sin problemas gracias Pachi ¿qué pasa con la toxina botulínica cuando el paciente tiene una fibrosis del retrusor importante que estaría indicada a la ampliación? ¿has visto Mati esto o...? Sí tenemos fibrosis por pacientes que están así irradiados por ejemplo y la verdad que la respuesta no es la misma por supuesto mucho menor con respecto a la dosificación y la inyección se ha visto algunos cambios en el último tiempo nosotros empezamos sabemos que son pacientes que están en cateterismo por lo tanto lo que tenemos que hacerles para hablar en criollo es plancharles la vejita entonces empezaron a usar 300 unidades un centímetro cúbico cada ampolla diluida en 10 es decir vamos a tener 10 unidades en cada mililitro y hacíamos 10 inyecciones con cada ampolla y le echábamos 30 veces se ha visto que aumentando el número de inyecciones y disminuyendo la concentración en cada inyección el resultado es mejor y se ha visto que la diferencia entre 200 y 300 unidades la verdad que no es significativa por lo tanto resumiendo que quiero decirles que a una ampolla la diluimos en 20 mililitros es decir con cada ampolla pinchamos 20 veces en cada inyección se inyectan 5 unidades en lugar de 10 la mitad y lo que hacemos es mayor número de inyecciones con menor dosis cada una eso se cree que es lo que mejor el resultado da con un máximo de 200 unidades y con respecto a hacerlo sin anestesia la verdad que nosotros lo hacemos en pacientes muy añosos en general le molesta bastante el pinchacito está bien que son pacientes neurogénicos acá por ahí la sensibilidad es diferente pero nosotros en general aunque sea una sedación le hacemos Edu déjame hacer un comentario dale Juan respecto al paciente que estabas hablando antes y un poco en línea con lo que decía Pachi recién creo que la clave es entender por qué uno va a tratar a un paciente si es por la clínica que vos decías que el paciente no tenía clínica o es por lo que marcaba Matías como una presión de fin de lleno entonces creo que no hay que dejar hay que darse cuenta por qué uno tiene que indicar el tratamiento porque si uno está pensando en la clínica ese chico seguramente va a deteriorar el árbol ordinario hacia futuro y vamos a tener problemas entonces me parece que hay que hay que valorar al paciente en forma integral y saber por qué uno está indicando entonces aunque la clínica de este chico no te demanda ningún tratamiento bueno finalmente lo estás tratando por una presión demasiado alta que sostenidamente va a generar trastornos renales entonces si tenemos claro eso me parece que la indicación es un poquito más fácil porque si no a veces uno se confunde y no hace la ampliación a tiempo como decía Pachi recién y finalmente ese chico lo que necesita eventualmente es una ampliación así que bueno ese comentario Gracias Juan y otra pregunta que siempre nos queda pendiente es hasta cuándo uno puede inyectar toxina botulínica o no nosotros hemos tenido pacientes que tienen más de cuatro inyecciones de toxina y como es ambulatorio van y vienen los padres están familiarizados con estas inyecciones y uno les propone el tratamiento quirúrgico de la ampliación y realmente es como que reniegan porque para ellos el botox es como dijo Pachi hasta se puede hacer hasta un poco de sedación nada más yo tengo 16 veces yo tengo 16 17 inyecciones hechas a pacientes lesionados medulares ¿no? claro nosotros ese tipo de causas en realidad lo nuestro es vejía neurogénica por mil o menos y le hablamos de pero no sé si cambiaría demasiado ¿no? yo un lesionado le inyecto cada año cada ocho meses hay un trabajo interesante que lo pasamos en algún bibliográfico como un trabajo lateral y creo que el doctor Gallegos o Cristal habían puesto en investigar un poco más el tema ya está documentado que la inyección reiterada de toxina botulínica produce fibrosis en el decruzor no en pacientes que tienen fibrosis previa por radioterapia o lo que fuera o reemplazo de colágeno reemplazando al decruzor por la vejía neurogénica de miro con los seres sino que la documentación de fibrosis del decruzor por inyectar toxina botulínica yo no encontré muchos más artículos salvo este que lo nombraba y era un trabajo experimental en el animalario ¿no? pero pero bueno yo le prestaría atención a eso también sobre todo en pediatría si a vos la toxina botulínica te da un éxito clínico y neurodinámico y el chico tiene 5 o 6 años y la toxina tiene fecha de vencimiento tenemos que calcular que tiene 70 años por delante de inyecciones de toxina botulínica si es el tratamiento que va que va a recibir y calculando que uno podría estirar entre una cosa y la otra a inyectar una vez por año la verdad que parece demasiado tiempo para algo que tiene solución por otro lado pero habría que investigar un poco más sobre la fibrosis por la inyección de toxina botulínica porque digamos esto no ayudaría en nada Gracias Pachi A mí me queda para terminar para ir terminando no sé si alguien tiene alguna pregunta de la audiencia es hablamos siempre de vejillas neurogénicas y también nosotros tenemos muchos pacientes con hiperactividad del detrusor aunque no lo veamos porque hacemos flujometrías entonces no determinamos diagnóstico de la hiperactividad en la flujometría pero son pacientes con estas disfunciones miccionales que cada vez tenemos más con incontinencias con urgencia y con frecuencia que el tratamiento muchas veces es uroterapia luego antimuscarín y con biofeedback a mí me da vuelta ahí el miravegrón en pacientes adolescentes me 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 hace ruido ver si lo podemos usar o no también sacando la vejilla neurogénica no en la hiperactividad de las disfunciones miccionales como para pensarlo yo yo probaría pero sin ningún tipo de problema empezaría con dosis de 25 miligramos sin ningún tipo de que me parece no es una droga que está muy probada nosotros usamos como 3, 4 años no sé en qué año habrá salido pero en el 2012 hice una conferencia para la SIUP y ahí empezó a salir bueno 10 bueno 10 la verdad que así a grandes rasgos tendría que ver trabajos últimos más comparativos que realmente no los tengo pero a grandes rasgos pareciera tener menos efectos adversos que lo antipolinérgico principalmente la taquicardia la constipación o los pacientes añosos nosotros vemos que los que pasan barrera de mato encefálica como son la oxibutinina justamente les trae alteración del sensor y esas cosas por lo tanto a grandes rasgos pareciera tener menos efectos adversos que los antipolinérgicos cuestión de hacer un trabajo con 25 miligramos de milagro es difícil pensar en un paciente con miro meningocel de 17 años que no haya sido solucionado su problema hasta los 17 años me estás esperando a mí Pachi y que uno tiene la oportunidad de darle mirabregrón y que paso hasta los 17 quería entenderse conmigo son pacientes muy salteados porque son pacientes que tenía una vesicostomía no estaba tratado está en insuficiencia renal que nunca le hizo nunca le dio reacciones adversas a la oxibutinina y a los 17 años le empezó a le empezó a dar me parecen muy teóricos ustedes fíjense que por lo menos la mitad de nuestros pacientes cuando necesitan un antipolinérgico lo necesitan desde el primer año de vida es decir que el desafío es uno el accionar permanente la toxina botulínica que sea una medicación estable de alguna manera y que una vez que se inyecta perdure por mucho mucho más tiempo de lo que perdura la toxina botulínica en acción y lo otro sería que una droga como el mirabregrón se pueda dar en chicos de 6 meses para mí esos son los desafíos en el camino de esto yo no digo que la toxina botulínica me parece que es un paso intermedio a cuando llegue una toxina botulínica de acción permanente entonces sí puede competir con otros tratamientos yo coincido coincido Pachi con todo lo que decís me gustaría introducir algo que no hablamos de la toxina y es los sitios de punción Matías dijo de aumentar la cantidad de punciones pero hay distintos trabajos que recomiendan ciertos tipos de punción últimamente vi que antes no se podía inyectar en el trígono y ahora sugieron que no hay problema con inyectar en el trígono Matías ¿ustedes tienen experiencia con inyecciones en distintos sitios? Sí nosotros empezamos siguiendo el consejo de no inyectar en el trígono por miedo a vencer la válvula antirreflujo es decir que tenga posibilidad de tener reflujo obesico-uleteral después cuando se cambió eso que debe haber sido hace un montonazo o sea como en el 2015 debe haber sido inyectamos en cualquier lado realmente evitando el meato en sí inyectamos en cualquier lado como tiene muy bajo peso molecular la toxina se puede inyectar tanto intramuscular como submucoso lo lindo de inyectarlo submucoso es que ven que se te se te engloba la mucosa entonces parece que uno lo inyectó mejor pero es lo mismo inyectarlo submucoso inyectarlo intramuscular dado que la droga difunde nosotros tenemos mentalmente dividimos la vejiga como si fuera una plancha y hacemos tiras de tres o cuatro incisiones de tres o cuatro punciones y vamos respetando como si fuera un damero en toda la vejiga la inyectamos en el piso sin respetar el trígono en el fondo en el techo en las caras laterales la otra cosa que hay que tener presente es que donde mayor terminal nervioso tiene la vejiga es en el piso por lo tanto la mayor efectividad de la droga va a estar ahí entonces lo que hacemos es un poco de mayor de número de inyecciones en la zona esta del piso pre y post trígono y después inyectamos en toda la vejiga algo interesante con este tema de lo que dijo Matías y Juan si uno presta atención en las histobideurodinamias y las correlaciona nosotros podemos ver pacientes que la disfunción neurogénica muestra que la tienen fundamentalmente en el trígono otros que la tienen en el cuerpo y otros en la cúpula de la vejiga uno puede hasta diferenciar cuál es la parte porque no todas las vejigas funcionan sinérgicamente mal entonces una vez nosotros por ejemplo hemos tenido pacientes que tenían contracciones inadvertidas que le producían incontinencia urinaria y lo único que se contraía era el trígono en el momento que tenían la pérdida y fuimos y le inyectamos en el trígono no me acuerdo ahora si fue mal pero el análisis de eso me parece importante yo quiero retomar algo que esbozó Pachi y lo armó bien Juan Moldes y viendo esto de afuera aprovecho por pasar un mensaje siempre hablamos de tratamiento y de qué tengo que hacer pero yo no escuché nada de diagnóstico de esto y yo creo que estamos lejos de definir por qué esta vejiga genera vejiga neurogénica fíjate vos que Pachi también habló de que es segmentario y por parches hace muchos años hay un trabajo que determinaba que la uretra posterior y el detrusor es un mismo músculo músculo no una continuidad y que funciona contrayéndose al mismo tiempo con efectos distintos una aumenta la presión del detrusor endovicical y la otra aumenta la presión de cuello cerrándolo cuando está incoordinado es decir hay muchas cosas y yo veo que desde hace bastantes años en los últimos años lo que no se habla es de cómo trato esto y si no hacemos diagnóstico no podemos tratar nada estamos haciendo prueba y error nada más y lo que estamos viendo acá yo escuchando y la fuga me llama la atención eso esta droga tiene este efecto usémosla a ver qué pasa y entramos a discutir ya qué efecto tiene qué va a producir después pero no sabemos por qué la usamos la excelencia que yo escucho acá es eso no hay diagnóstico del problema tenemos diagnóstico grosero pero no el local creo que la gente tiene que puntualizar más y preguntarse el porqué de las cosas más que de cómo cómo lo solucionar y eso va aplicado a todo gracias 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 último comentario y terminamos lo mejor del bibliográfico creo que fue verlo a Pideval sin bigotera bueno ya siendo las 8 vamos a dar por terminado el bibliográfico gracias Mati por estar gracias a todos por compartir con nosotros a esta hora de la mañana los esperamos el miércoles en nuestro ateneo de servicio y el próximo viernes en el nuevo bibliográfico ¿cómo estás? morrucho bien gracias a todos otra vez por estar y nos vemos el viernes que viene gracias gracias buen día gracias ¡Gracias!